La última revisión del padrón de habitantes del INE señala que a 1 de enero de 2021 San Roque contaba con 32.178 vecinos y vecinas, 607 más que el año anterior. En el periodo analizado tan sólo ha crecido más en números absolutos el municipio de Chiclana, con 1.156 nuevos empadronados, aunque porcentualmente su subida ha sido menor, del 1,34%. Además, San Roque consolida el décimo puesto por población en la provincia de Cádiz ha alcanzado el año anterior, cuando desbancó a Arcos de la Frontera y por detrás de Puerto Real. En cuanto a las cifras, en una década, San Roque cuenta con 2.213 habitantes más que el 1 de enero de 2011. El primer edil ha comentado al respecto que este incremento a 1 de enero de 2021 casi dobla el del ejercicio anterior y consolida el crecimiento registrado en los pasados años. Este dato refleja que San Roque cada vez resulta más atractivo como lugar para vivir y refrenda, por tanto, la planificación que se hace desde el equipo de Gobierno municipal en cuanto a crecimiento a corto, medio y largo plazo. Ruiz Boy recordó que en San Roque disfrutan de probablemente la fiscalidad más baja de toda Andalucía, con impuestos como el IBI y el sello del coche en los mínimos que permite la legislación. Pero a la vez, se disfrutan servicios de calidad y además están repartidos por los distintos núcleos de población, como se reflejan en el gran número de instalaciones deportivas o en la red de bibliotecas que constantemente se pone de ejemplo a nivel andaluz. ¡Gracias! ¡Gracias!